A ver, presenta, indique usted que tiene un don a la señora de Irán. Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso. Pero, verí que sea reservada, para poder conversar. A ver, primero, si Juan tiene 10 soles y gasta uno en el mercado, ¿cuánto le queda? Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso. Pero, verí que sea reservada, para poder conversar. Si dos seres parten del último punto a las 7 de la mañana, a una velocidad, uno de 80 kilómetros por hora y otro de 100 kilómetros por hora, con destino a uno al este y otro al noroeste, ¿en cuánto tiempo podría llegar al punto de inicio, teniendo en cuenta la velocidad y el tiempo que demora y el calentamiento global para cerrar el rumbo de los trenes y el tipo de cambio de la doña actual? Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso. Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso. Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso. Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso. Presidenta, felicito que quizás usted, por la remota de mi hijo, haya sido lo más hermoso.